Pues sí, como bien les comentaba, mi nombre es Daniel Narcia, yo represento tanto Iberia como British Airways. Principalmente, este es el índice que vamos a ver. Básicamente vamos a ir por la parte de cabinas, la parte de las branded pairs, que es muy importante que ustedes lo mantengan, la parte de productos, el Frequent Flyer y algunas novedades, noticias que tenemos actualizadas, ¿vale? Si tienen alguna duda en relación al seminario, igual al final nos quedamos un ratito para poderlas resolver y solventar en este momento, ¿vale? Y pues bueno, como les comentaba, mi nombre es Daniel Narcia, por ahí igual pueden pasar mi contacto y pues bueno, yo represento a British Airways y Iberia, ¿vale? Pues bueno, básicamente iniciamos comentándoles que somos parte de un grupo llamado International Air Groups que consolidan principalmente cinco aerolíneas como son Iberia, British Airways, Welling, Aerolingos y Level. Cotizamos también en la bolsa de valores y operamos más de 531 aviones a más de 276 destinos, ¿vale? Aunado, también somos parte de la alianza One World que reúne las 15 principales aerolíneas más importantes, lo que nos da principalmente más de mil destinos en casi 160 países. Aunado, pues básicamente la parte de conexión es un tanto más fluido. Ustedes pueden ubicar One World justo por algunas aerolíneas dentro del mercado como es British, Iberia, Qatar Airways, Inair, etcétera, ¿no? Incluso American Airlines, ¿vale? Y pues bueno, aquí es contarles un poco más de tanto de Iberia como de British Airways. Iberia y British Airways, pues básicamente como les había comentado, somos miembros de One World. Ya unado, somos parte del grupo IAG. Ambas aerolíneas, estamos justo, tenemos estrella Skytrak, cuatro estrellas Skytrak, que pues básicamente estas estrellas Skytrak son como un distintivo en relación al servicio que damos iniciando principalmente en la experiencia del vuelo, ¿vale? Con Iberia principalmente tenemos 250 vuelos semanales y volamos a más de 50 países desde Madrid y 135. Con Iberia básicamente pues tenemos aviones de última generación, el A350-900 y el A350-900 NEX y a unado el A320neo, que estos principalmente son gestionados por Iberia Express, es decir, vuelos tanto en Europa como en la parte de España, ¿vale? Justo tenemos en la parte de Iberia, tenemos tres negocios bastante importantes. Uno principalmente la carga de aéreo, el mantenimiento de aviones y la asistencia en aeropuertos, ¿vale? Y pues bueno, con British Airways, justo este año cumplimos 100 años dando el servicio y 30 años volando desde Ciudad de México a Londres, ¿vale? British Airways tiene justo su hub en el aeropuerto justo de Heard World, justo es el aeropuerto mucho más traficado en el mundo y automáticamente viajamos a 200 destinos en 75 países, ¿no? Como les comentaba, tenemos acceso a las salas VIP, a las más de 600 salas VIP y 350 aeropuertos en todo el mundo, ¿vale? Y pues bueno, también somos parte de la alianza AJB, que es esto tal cual es Atlantic Joint to Business, que esto reúne principalmente a cuatro aerolíneas, que es justo American Airways, British Airways, Iberia y Finer. Y pues bueno, ¿cuál es el distintivo de trabajar en esta alianza? Pues básicamente son tarifas inmejorables, conexiones un tanto más sencillas, es decir, que si un pasajero quiere pasar justo a Norteamérica con destino final la parte de Europa, lo podemos gestionar, ¿no? Entonces se pueden gestionar esta parte de viajar justo de México a, ejemplo, a Dallas con American Airlines y de American Airlines a, bueno, con Iberia, con Dallas justo a Iberia, ¿vale? Entonces esto podríamos como gestionar esta parte, ¿vale? Y pues bueno, vamos a entrar en la parte ya como del producto tal cual de Iberia, iniciando principalmente en las cabinas. Como sabemos, nosotros pues dentro de Iberia contamos con tres cabinas. Iniciamos principalmente con la Business Business Plus, que esta principalmente tiene beneficios bastante interesantes, uno de ellos es acceso al Premium a las salas VIP, Fast Track, que esto principalmente es a la hora de abordar de México, perdón, Madrid, México. También tenemos la parte de entrega prioritaria del equipaje, tenemos justo la cama horizontal, bueno, el asiento se hace una cama horizontal de dos metros, tenemos una pantalla táctil de 15 a 18, pues, pulgadas. Tenemos al igual la entrega de edredón, almohada innecesar de aseo y tenemos conector universal con energía tanto Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea, ¿vale? Y pues bueno, seguimos principalmente con la Turista Premium. En la Turista Premium, pues, aquí tenemos la parte de una butaca un tanto más amplia, 94 centímetros de paración entre ciento y asiento. Tenemos pantalla táctil individual de 12 pulgadas, aunado, pues, conector universal, igual como les comentaba, de energía. Y la butaca es un tanto más amplia, ¿no? O básicamente es de 44 a 47 centímetros. Y pues bueno, la última cabina que tenemos es la Turista, en la cual vemos que nos pueden ofrecer dos tipos de menús calientes para elegir. La separación entre filas son de 77 y 81 centímetros. El ancho, el interior de la butaca es de 44 a 46 centímetros y la reclinación es aproximadamente de 13 a 15 centímetros. Tenemos, pues, básicamente la parte repocabezas a ajustables y a una luz nocturna individual, ¿vale? Estos son como un tanto más en especiales. En relación a la Turista Premium y la Turista, pues, básicamente en el nuevo avión, ahorita estamos operando la mayor parte del vuelo con el A350-900 y algunos vuelos con el A350-900 Next, que pues, básicamente en la parte de Turista y Turista Premium es un poco más espacioso, aproximadamente de dos a tres centímetros. En un viaje tan largo, la verdad es que se agradece estos centímetros y en la parte de business es un tanto más amplio porque justo la parte de donde se guarda la parte del equipaje, en la parte de arriba, desaparece lo que le da un poco más de mayor visibilidad o más espacio, ¿vale? En este sentido, vamos bien. ¿Tienen alguna duda hasta este slide? Vale, seguimos. Y, pues, bueno, también comentarles que dentro de British Airways contamos con cuatro, con cuatro cabinas, principalmente la First, la Club Soup, que podría ser la Business, la World Traveler Plus, que es la Turista Premium y la World Traveler, pues, básicamente es la turista, ¿no? Mencionarles justo que en primera clase en British Airways únicamente existen ocho espacios, ¿vale? Y, pues, es totalmente diferente la distribución de asientos. Justo en la parte de Iberia, en la... Y en la parte de First, en la parte de First Class, todos los asientos son, pues, encontrados, ¿no? Nosotros le llamamos como Honeywood, ¿vale? Pero es básicamente eso y son exclusivamente ocho espacios, ¿vale? Y, pues, bueno, vamos a entrar un poco más ya como en sistemas y demás, las Branded Perth. Justo Iberia apuesta mucho a la parte de la necesidad de viaje de cada pasajero. Tentamos principalmente por la básica, la óptima, la confort y la flexible. La básica, como su nombre lo comenta, es viajar lo más ligero posible y la flexible es donde tienen la mayor parte de atributos, ¿no? Una de... Justo de las principales o bien de las características de beneficio de la flexible es que se puede hacer como reembolso, si obviamente la tarifa lo permite aplicando el no-shop, ¿vale? Posteriormente tenemos la óptima y la confort, ¿no? Y, pues, bueno, esto es bastante interesante que ustedes lo puedan, pues, entender. La verdad es que no quiero tampoco que se lo aprendan porque es un tanto complejo y aunado, pues, como ustedes saben, todas las Branded Perth pueden cambiar en cualquier momento. Únicamente quiero que sepan que dentro del Economy, Premium Economy y Business existen tarifas básicas y flexibles, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la Economy, la básica, tienes que pagar absolutamente, pues, toda la parte del equipaje, la parte de asignación de asiento, etcétera, ¿no? Y, pues, en la parte de Business también tenemos una restrictiva que es la óptima que está... Incluso los cambios te dejan, pues, básicamente pagar. La parte del asiento te deja asignar 24 horas antes de la salida, es decir, en el check-in. Y, pues, en la Business únicamente tenemos estas dos tarifas que son básicamente bastante interesantes, que incluye la India, la Romeo, la Delta, la Coca y únicamente la Flexible, la Julieta. Es donde te abarca la mayor parte de todas las... de los beneficios. Por ejemplo, justo como les comentaba, aplica lo que es el reembolso, cambios justo haciéndonos show y reembolsos haciéndonos show, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengan. Posteriormente yo esta presentación se los puedo enviar con mucho gusto, ¿vale? Y, pues, bueno, esto es básicamente cómo ustedes pueden, cómo visualizar en su GDS. Básicamente es ingresando esta entrada y posteriormente tecleando Romeo Delta 1 y automáticamente viene como todas las penalidades en relación a los beneficios de cada... de cada... pues, de cada slide tal cual, ¿vale? Bueno, de cada familia tarifal. Y, pues, bueno, vamos a entrar justo en la parte de producto. En la parte de producto, mencionarles que dentro de Iberia existe un grupo... para gestionar la parte de grupo, son a partir de nueve personas. A un lado también justo ustedes tienen un... me parece que tienen un contacto para las gestiones de grupo. Y, pues, bueno, ¿cuáles son los beneficios de poder gestionar grupos con los otros? Pues, bueno, son presupuestos de una manera un tanto más sencilla y eficaz. Noticias... noticias interesantes comercial. A un lado de que podrán, pues, básicamente acceder a los términos y condiciones de la reserva. A un lado ustedes pueden solicitar la parte de Charter, bloqueo gratuito durante un mes. Y, pues, existe la reserva gratuita de asientos estándar. A un lado, esto es muy importante mencionarlo, que por cada 20 boletos emitidos en grupos, automáticamente el 21, se podría decir, es totalmente gratuito, saliendo de América Latina. Eso se le llamamos como un tour con tour, ¿vale? Esto es básicamente como los beneficios. Y, pues, bueno, comentarles también que dentro de Iberia contamos con un código compartido de Vivario Bus. Es decir, nosotros tenemos aquí, pues, básicamente las tarifas de Iberia y son la equivalencia principalmente a Vivario Bus. Es decir, si nosotros tenemos una... un Economy Premium, tenemos que tomar la clase Coca o bien la Brava, ¿vale? Pues, básicamente es eso. Y ahora bien, ¿cómo se debe de cotizar directamente en sistema? Se debe de cotizar desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Es decir, un Monterrey Madrid, aunque sabemos que se va a hacer escala justo en México. ¿Para qué? Obviamente puedan como ingresar esta información, ¿vale? Muy importante mencionar que el, bueno, el código compartido de Vivario Bus no aplica para grupos, ¿vale? Es exclusivamente para viajes individuales. A un lado, es muy importante mencionar que el equipaje a la hora de documentarlo, no sé, en Monterrey o Guadalajara, llega directamente hasta el lugar de origen, ¿no? Que es básico, perdón, destino, que en este caso es Madrid, ¿vale? Es importante a un lado que toda la parte de los, de los, este, de las, del tramo operado con Vivario Bus no acumula avios, que es justo el, la moneda de Iberia, de, de Iberia Plus, aunado, eh, justo en Vivario Bus existe una, eh, un, de puntos que se llaman durers. Es decir, los durers se hacen directamente con la parte de, de Vivario Bus y Iberia Plus directamente con, este, con, con los avios, ¿vale? Es muy importante mencionarlo. Y pues, bueno, aquí les comento justo la parte de beneficios por cabina y clases de reserva. Como les comentaba, con Vivario Bus es la, eh, la Julieta y con Iberia, pues, es la Oscar, ¿vale? Viene desde la básica hasta la business. En Vivario Bus como tal, como ustedes saben, no existe una tarifa, bueno, no existe una cabina, eh, business. Sin embargo, existen varios atributos que nos pueden ayudar como a optimizar esta parte, como por ejemplo, prioridad de, del abordaje, prioridad en check-in, dos piezas de maleta de catorce y dos piezas de maleta de treinta y dos, ¿no? Esto es básicamente como la equivalencia tanto en la básica como en la business en los diferentes tipos de cabinas que tenemos con Vivario Bus, ¿vale? Y pues, bueno, esta es la manera en la que justo ustedes pueden visualizar directamente en GDS. Únicamente, dice, operado por Vivario Bus y justo es lo que ustedes pueden visualizar. Y pues, bueno, comentarles que tienen un producto bastante interesante que es Iberia y British Airways el dos por uno. Este producto es exclusivamente para tarjetavientes American Express, tanto Platinum y Centurión. Justo ahorita hicimos una actualización de esta, de esta información. Posteriormente, yo estaré enviando a la persona de Contravel como todas las instrucciones para que ustedes me puedan ayudar justo con la información. Pues, básicamente, ahorita ya se cotiza desde la clase India y automáticamente, pues, es un descuento de un 60% de descuento. ¿Cuál es la única viabilidad de esta parte? Pues, que los dos pasajeros tienen que viajar juntos en el mismo itinerario y tienen que ser socios de Iberia Plus, ¿vale? Pues, básicamente, es tal cual. A un lado, es importante mencionar que no es necesario que el tarjeta viente, es decir, el dueño de la tarjeta viaje. Esto puede ser totalmente diferente, es decir, se la pueden prestar a, por llamarlo así de manera coloquial, automáticamente las personas, nada más que estas personas sí tienen que tener el mismo itinerario, ¿vale? Y, pues, bueno, también mencionamos justo la parte del stock over. El stock over es un producto bastante interesante que lo que nos ayuda principalmente es que una persona pueda hacer escala, o sea, su destino final, ejemplo, es Barcelona. Y, bien, el stock over automáticamente le deja hacer escala aproximadamente de 1 a 6 noches hasta 7 días. Puede ser ida y vuelta. Esto es un beneficio exclusivo, es decir, esa escala de tanto tiempo, pues, básicamente, no se le cobra absolutamente nada. De hecho, ustedes pueden ingresarlo justo en Sabre con la transacción que estoy ingresando acá y ustedes lo pueden, pues, visualizar con la terminación Hotel Metro, ¿vale? Estas son las entradas para los diferentes GDS. Justo ustedes utilizan Sabre, es la que ustedes tienen que ingresar. Y, pues, bueno, básicamente esta parte, los beneficios del stock over, pues, básicamente son beneficios o bien experiencias, tanto en la parte de algunos tours directamente en España. Ojo, a esto nada más aplica para madre, ¿vale? A un lado en la parte de alojamiento, media de un 40% de descuento y pueden pagar con avios en Buki, ¿vale? A un lado de que viene como la parte de transporte, tanto de billete y 25% de descuento en vuelos nacionales con Iberia. Y, a un lado, justo en el corte inglés, ustedes pueden hacer compras directamente con sus avios, ¿vale? Estos son como los beneficios. Tal cual, claro, aquí estos son como beneficios. Ustedes dependerán si quieren ustedes cómo ofrecerles sus productos, ustedes internos como agencia de viaje, ¿vale? Y, pues, bueno, esto es básicamente es un slay lo que le acabo de explicar. Justo son de 1 a 6 noches, una escala gratis. Así lo pueden ustedes vender. Es una escala gratuita y acceso a ofertas exclusivas a través de un canal único. Es la parte justo de descuentos sobre hospedaje, transportes, experiencias, entretenimiento y compras, ¿vale? Como les comentaba, puede ser ida hoy y vuelta. Es de 1 a 6 días hasta 7 noches, ¿vale? Es únicamente con escala en Madrid, ¿vale? Y, pues, bueno, también existe otro producto que se ha llamado Dual Up, que esto principalmente les da la posibilidad que ustedes puedan darle un Metcray a su pasajero de turista a turista premium. Es decir, deben que haber espacio tanto en turista como en turista premium. Y automáticamente, es una pantalla de una cotización que se está generando. Y, pues, donde dice PER, pues, básicamente es el costo que le estaríamos cobrando al cliente. Esto está de manera automática y se lo pueden ofrecer a sus clientes. Incluso esta parte de este producto estará disponible para Iberia, American Airlines y British Airways. Y ustedes lo pueden distinguir por la terminación de las Branded First con Papa 5 o Julieta 3, ¿vale? Es básicamente como este beneficio que tenemos que comentar. Y, pues, bueno, también tenemos justo en la parte de intermodalidad. ¿Qué es la intermodalidad? Es principalmente la combinabilidad de un transporte aéreo a un terrestre en un solo billete. Nosotros tenemos, pues, básicamente una fuerte alianza con Renfe y Alza. Renfe es la parte operada de los trenes y Alza es la parte de los autobuses. Y, pues, bueno, ¿cuáles son las principales características ustedes principalmente como agencia de viajes? Es que todo el documento o tal vez toda la parte del boleto viene en un solo documento, ¿vale? Y, pues, bueno, ofrecemos la facilidad de los pasajeros que puedan ir a lugares donde no existe un aeropuerto o bien si existe, pero por justo por la cercanía o por esta viabilidad pueden ingresar tanto en tren como en la parte de autobús. Básicamente en la parte de la parte del tren, dependiendo de ustedes quieran dirigirse, si es al norte o al sur, existen dos estaciones bastante cercanas, que es Atocha y Chamartín. Y la parte del autobús es directamente en la terminal 4, ¿vale? Y, pues, bueno, este es básicamente un ejemplo del boleto. Ustedes pueden visualizar justo la parte del ticket, la parte de rempe que es de tren. Y en la parte, en la parte de abajo viene un, el, justo el ticket de cercanía. Que este ticket de cercanía, pues, básicamente ustedes van a las, a las máquinas expendedoras en el aeropuerto y automáticamente es para que ustedes se puedan transportar el aeropuerto a la estación de tren más cercana, es decir, al norte, que es la de Atocha y la del sur, la que es de Chamartín. Y automáticamente, es decir, todo, todo, todo está en este vuelo. Es muy importante mencionar que este tipo de producto sigue siendo un boleto. Si alguno de los tramos, ya sea el de combinado de cercanías o bien el de tren, básicamente se genera no show, automáticamente todo el boleto se genera como no show, ¿no? ¿Vale? Esto es importante mencionar. Y, pues, bueno, estas son las ciudades dentro del programa. Como les comentaba, en la parte de, de rempe, tenemos la parte de, de, de trenes. Estas son las principales ciudades. Y en la parte de autobuses también son estas, eh, eh, estas, este, estaciones, ¿no? Tal cual. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Ok, vale. Seguimos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan, la parte del Frequent Flyer. La parte del Frequent Flyer son los beneficios automáticamente por ustedes estar dentro o bien del PAX de la alianza, eh, de One World. ¿Vale? Pues, esta es una equivalencia de los programas. Es decir, si yo tengo un cliente que tiene Iberia, en Silver o bien Google, automáticamente en la parte de One World es, se traduce como Rubí o Zafiri. Incluso con British Airways, que tenemos Bronze y Silver, automáticamente se traduce en Rubí y Zafiri, ¿ve? Esto es importante mencionar que toda la información, es decir, Iberia Plus o cualquiera de las, los club de fidelización que estoy mostrando en pantalla, es muy importante que ustedes, pues, lo ingresen directamente en la, en, en los diferentes GDS o bien en su reserva para que ustedes lo puedan, puedan obtener estos beneficios, ¿vale? Y, pues, bueno, estos son los beneficios tal cual. Rubí es la, es el estatus más bajo, posteriormente es Zafiri y Emerald, que justo aquí vienen principalmente check-in en la parte de Business Class, la parte de reserva en asientos, prioridad en la lista de espera a la hora de abordar, acceso a las salas lounge tal cual, y, pues, bueno, mayor equipaje, mayor asiento, etcétera, ¿no? Incluso yo aquí les quise poner un ejemplo de un, de un PAX que, pues, básicamente ingresó de manera correcta la información y, pues, aquí aparece el distintivo, ¿no? Zafiri tal cual, incluso a la hora de hacer ustedes el check-in con Iberia o con, con, con cualquiera aerolínea que pertenece a One World, automáticamente viene justo plata que es de Iberia y Rubí justo que es de, de One World, que es la parte de, el nivel más bajo, ¿vale? Y, pues, bueno, comentarles que en Iberia, en Iberia Plus tenemos justo seis tarjetas de fidelización, tenemos aproximadamente 1.3 de, de socios activos, tenemos principalmente la clase que se podría decir que es la básica, posteriormente la plata, la oro, la platino, la infinita y la infinita prime, que las dos últimas, la verdad es que se la dan exclusivamente a estas personas estratégicas en el mercado y, pues, bueno, por cada, por cada nivel existe un número de teléfono ya un lado, un correo electrónico en el que ustedes pueden accesar fácilmente, no sé, para remedir la parte de los avios o incluso alguna duda o gestión que ustedes tengan, lo pueden revisar, incluso en la parte de, de, de Iberia, ustedes pueden ingresar esta información, existe una página directamente de Iberia Plus para que ustedes puedan saber cuáles son los beneficios de cada uno de estas, de estas tarjetas, ¿no? Ya un lado, también justo en British Airways tenemos también tres, tres niveles, la parte de bronce, silver y gold, ¿vale? Y cada una tiene un beneficio adicional. Y, pues, bueno, ustedes me dirán, ¿cuál es el beneficio de que mi pasajero esté a One World? Pues, bueno, justo para largo radio, es decir, no sé, me lo invento en México, Madrid, automáticamente si su pasajero es infinita o platino, es decir, en One World es Emerald, es el, el, el rango más alto, automáticamente dentro de las dos, eh, eh, si ustedes compraron business, automáticamente son dos, eh, eh, maletas, con este programa automáticamente les da otras dos adicionales, es decir, son cuatro, cuatro maletas con, eh, con el turista premium es una adicional, es decir, aparte de las dos que tenemos justo dentro de las Branded First, eh, se le añade una más en la parte de turistas, ya tenemos una y con este distintivo se le da una adicional, ¿vale? Y esto va a depender, dependiendo el nivel que ellos tengan, ¿no? Por ejemplo, la plata, que es la más baja automáticamente en todas las, en todas las cabinas se les da una maleta adicional, ¿vale? Importante mencionar que tanto en la turista premium como en la business hay un sobre, eh, peso incluido de hasta 32 kilos, es decir, si yo tengo un pasajero que automáticamente le compré una business o una turista premium y el sistema me dice de 23, ellos pueden, eh, pues, documentar esa maleta, pero hasta 32 kilos pueden ellos documentar y no se les va a cobrar absolutamente nada, ¿vale? Es muy importante mencionar. Y, pues, bueno, en la parte de, eh, de la asignación de asiento, si nosotros tenemos oro o táfira y que justo oro es parte de Iberia Plus, pues, básicamente, el tipo de asiento se le pueden asignar a salida de emergencia, delantero o estándar y platino todas automáticamente, ¿vale? Mencionar que, pues, existen condiciones especiales para asignación de asiento sin coste, como son los, eh, menores de edad, la parte de personas con discapacidades diferentes y los menores que viajan sin acompañamiento, ¿vale? Esto es muy importante, eh, mencionarlo. Y, pues, bueno, entramos justo en la parte de novedades, que son noticias que tenemos principalmente Asia con ustedes. Esto es muy importante mencionarlo porque justo dentro de Iberia para British Airways, el cambio de nombre no existe, ¿vale? Únicamente lo que existe es la corrección de nombre, ¿vale? En la cual existe dos maneras de gestionarlo, es decir, uno, un PNR y aunado una remisión de un billete. Esto es hablando directamente a call center y se les gestiona una corrección, ¿vale? Se les envía un billete nuevo y con eso es más que suficiente, ¿vale? En esta, en esta corrección de nombre principalmente nos permite gestionar o bien revisar hasta tres caracteres y, de hecho, en la parte de abajo viene un listado de causísticas permitidas, es decir, si yo ingresé Carmen por María del Carmen o por Carmen lo puedo, lo puedo autogestionar, es decir, nombres compuestos, añadir el primero o el segundo nombre, ¿vale? O modificar hasta tres letras del nombre o apellido, es decir, Clara por Sara, se puede gestionar o bien Martín por Martínez, estas tres caracteres, ¿vale? Esto es muy importante mencionarlo. Esto es sin ningún costo, ¿vale? Y, pues, bueno, mencionarles justo que ahora tenemos tres vuelos diarios todo el año y esto va a estar exactamente lo mismo para el 2024. Mencionar que tenemos el nuevo avión de última generación, el A350-900 y el A350-900 Next. Como comentaba al inicio de la presentación, ahorita la mayor parte me parece que como el 40% básicamente de los vuelos que tenemos de manera semanal salen con el A350-900 Next. Esto que nos ayuda principalmente que es mucho más espacioso, la parte del aire es un tanto más prioritario porque gestiona de dos a tres minutos, lo que nos ayuda que nuestro PAX llegue directamente a Madrid con disminuciones de jet lag, ¿vale? Ya un lado de que, pues, básicamente es uno de los aviones que minoriza la parte del impacto de carbono, ¿no? Que es muy importante mencionarlos. Y justo les quiero mostrar un video para que ustedes puedan ver cómo la diferencia en relación a y ver en relación a las cabinas y de este nuevo avión, ¿vale? El A350 nueva generación nunca se había parecido tanto a tu lugar favorito. Encontrarás una cabina más amplia, asientos más cómodos y mayor privacidad para tu máximo confort. Podrás disfrutar de la última tecnología gracias a las pantallas, ahora más grandes y con una mayor resolución. Esto contado en 30 segundos. Descúbrelo todo en un vuelo a Nueva York, Ciudad de México, Bogotá. Y listo, pues, ese es el video, básicamente, del A350-900 Next. Como ustedes pueden ver, pues, las cabinas son más espaciosas en la clase de business. Ahora, pues, básicamente es como una suite, es decir, se puede levantar como la entrada y automáticamente te queda todo cubierto, ¿no? Como les comentaba, al igual en la parte de, de la parte de, de, de la maleta, ya eliminamos la parte de arriba, el guarda equipaje, y ahora ya no lo tenemos, por lo cual se ve un tanto más espacioso la parte de todas las cabinas, ¿vale? Y, pues, bueno, mencionarles que justo a partir del 11 de diciembre de 2023 tenemos una nueva ruta de Madrid a Doha con nuestro partner Qatar Airways. Esto ya lo pueden ustedes visualizar directamente en, en, en GDS. Y, pues, ahorita la, pues, básicamente las frecuencias son tres frecuencias al día que estamos, bueno, tenían dos con Qatar Airways y ahorita vamos a operar una directamente con Qatar Airways, la cual, pues, nos da bastante oportunidad de enlazar el viaje México, eh, México, eh, Madrid, Madrid, Doha, ¿vale? Pues, básicamente es, es una buena noticia tener con este, con, con este partner. Y, a un lado, pues, vamos a tener como la posibilidad de poder llevar a nuestros, a nuestros pasajeros directamente por la parte de África, la parte de Medio Oriente, incluso la parte de Australia con este nuevo código compartido, ¿vale? Y, pues, bueno, importante mencionarles que tenemos nuestros números de teléfono en la parte de Iberiaagencias.com. Este es el cincuenta y cinco quince cero cero treinta y cinco cincuenta y uno, es el número del call center. Y, para British Airways tenemos Big Travel Trade y, pues, básicamente, en la parte de abajo es el número del call center. Mencionarles que el call center de British Airways tiene un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. Y de Iberia, igual, no sé si ya se los comentaron, ustedes, por ser una, bueno, por trabajar con, con, con Contrave, pues, básicamente, tiene un servicio veinticuatro horas, ¿vale? Únicamente lo que tienen que hacer es identificarse con la IATA que se está emitiendo el boleto y con eso pueden ustedes apoyarlos de lunes a domingo, ¿vale? No sé si tienen alguna, alguna duda, algún comentario adicional que ustedes quisieran revisar en este seminario y, pues, bueno, muchas gracias justo por su atención y su tiempo. Gracias, Daniel. Chicas, chicas, ¿tienen alguna duda? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Sí, si gustan pueden ponerlo también justo en la parte del chat. Me parece, creo que aquí, un, que no estaba viendo. Aprovechen a Daniel, aprovechenlo. Yo sé que somos muy poquitos, pero, mira, no pasa absolutamente nada. Sí, oye, es que el puente, el puente este estuvo muy, muy rico. Yo creo que sí, ¿no? Sí, para el tema de mascotas, Esmeralda. Sí, ¿qué necesitas saber o cómo te puedo ayudar? Te abro tu micrófono. Ah, ¿ya tienes abierto tu micrófono? Sí, justo. Justo, a ver, para el tema, lo voy a hacer muy general, igual si no tiene tiempo de hablar Esmeralda. Para el tema de mascotas, es muy importante que lo mencionemos porque es bajo ciertas, no todas las, pues, básicamente, todas las razas pueden viajar. Automáticamente son de ciertos, pues, básicamente, peso y tamaño. Y mencionar que por cada cabina existe, como se podría decir, un inventario de cuántas mascotas pueden ir en cada cabina, ¿no? Es muy importante mencionarlo y mencionarle también al pasajero. Sí, sí está permitido, pero como te comentaba, Esmeralda, por cada cabina existe justo una serie o bien un número de mascotas que pueden viajar, obviamente, tienen que ver como temas justo de vacunas, ingreso. Tienen que pedir un permiso, me parece, para que las mascotas puedan viajar y aunado, pues, ingresarlos en su, en su, este, pues, básicamente, en su, en su transportadora, ¿no? ¿Los hoteles no se reservan en la página de internet, Isabel? ¿A qué te refieres, Isabel? ¿A qué te refieres, Isabel? ¿Hablas de el Hola Madrid? Sí, se pueden, sí, se pueden reservar, justo, inclusive, ustedes, hay dos maneras. Justo en la parte de GDS, ustedes ingresan las entradas que justo les acabo de mostrar y automáticamente ahí les menciona toda la parte de disponibilidad. Ojo, la parte de el Hola Madrid es básicamente sobre beneficios, es decir, un beneficio que le estamos dando al pasajero. Si ustedes quieren hacer como esta venta cruzada, es decir, yo le vendo el Hola Madrid justo al cliente como una área de oportunidad automáticamente, pues, yo le puedo dar el beneficio de vender las tarifas de, pues, básicamente ustedes como agencia de viajes. Pero es un beneficio que puede tener el cliente, ¿no? Si lo quiere hacer de manera directa, sí, sí, sí se puede reservar en la página de internet. De hecho, si tú ingresas, pues, básicamente en la página de Iberia.com, tú entras y automáticamente te da el despliegue de Hola Madrid. Y ya con eso, incluso en la parte llegando a el aeropuerto de Barajas en Madrid, hay como un stand donde ustedes pueden, bueno, los pasajeros pueden tener alguna información adicional, ¿vale? De hecho, este, el Hola Madrid tiene un ticket de Cineiro, que es Hola Madrid, tal cual, y con esto ya es más que identificable tanto el sistema para que sea participio de todos los beneficios, ¿vale? Y si tienes alguna duda, pues, igual el canal de Contrable lo podemos revisar para ser un tanto más específico, ¿vale? Listo. No sé si alguien más tiene dudas. A ver, de hecho, tengo una, eh, tengo una dinámica para ver si me pusieron atención. Son muy rápidas y la verdad está súper, súper rápido. Únicamente lo que tienen que hacer, igual, vuelvo a compartir pantalla. Es una aplicación, igual yo creo que ya lo han de haber jugado, se llama Cajud, y pues, básicamente, son una serie de preguntas. Son preguntas muy fáciles, la verdad. Son diez preguntitas, y... Ahorita... Vuelvo a compartir pantalla. Y justo, tienen que ingresar directamente a Cajud, aquí lo, Alfa, Hotel, Oscar, Oscar, Tango, y ingresar, pues, básicamente, este número de ping para que podamos hacer las preguntas. Incluso ustedes pueden, aquí miren, en la parte de arriba es el nombre. Tienen que ingresar en su celular, ¿vale? Y, en primer lugar, pues, tiene un premio, entonces, es muy importante que lo podamos, que podamos gestionar esta actividad, ¿vale? Tienen que ingresar directamente en su celular a www.cajud.it, o bien, si tienen la aplicación Cajud, y automáticamente les va a pedir el ping. ¿Sí pudieron ingresar? Estamos en eso. Vale. Perfecto, no pasa nada. Sí, nada más ingresando en la página, o bien en la aplicación, ustedes ya lo tienen, es ingresar el código, y automáticamente aquí yo los, pues, yo aquí los identifico. Las preguntas se van a lanzar aquí en mi pantalla, y automáticamente ustedes, la respuesta correcta, les va a aparecer las opciones de su teléfono. Ya tengo a Miriam. Chicas, no me dejen sola. Si no, solo Miriam se va a llevar el premio. No, pero yo soy de Contrable, entonces no se vale. Sí, exacto, no se vale. Es muy fácil, ¿eh? Tienen que ingresar directamente a www.cahud.it, o bien a la app, si ya la tienen, para que ustedes puedan ingresar, y ingresan el ping, y automáticamente, o bien con el QR, pueden acercar su teléfono, y los van a mandar directamente a la aplicación, así como lo hizo Miriam, y pues aquí yo los veo justo que estén firmados, para empezar. Justo, mira, ya se conectó Isabel. Muy bien, Isabel. Son, a ver, son seis, tienen que haber seis personas aquí, Isabel. Miriam, la cuento, porque posteriormente yo tendré una sesión con ella, y voy a cambiar las preguntas, ¿eh, Miriam? Para que no me hagas trampa. No, yo no participo. Bueno, si tú ganas, pues nada. Lo cedo, ¿no? Sí, lo cedas, exactamente, al segundo lugar. Oye, ¿pero qué es? Es como que un viaje, este, así. Mira, estamos ahorita regalando como algún merchandising de Iberia, no sé, puede ser termos, alguna mochila, algo bastante interesante para ustedes. Sí, incentíbalas, incentíbalas. Sí, claro. Sí, tenemos una serie de premios bastante interesantes, igual algunos USB, incluso la parte para cargar sus teléfonos, libretas, termos, ratones. Entonces, yo ahí justo lo voy a revisar justo con Miriam para hacer la entrega. Entonces, pues miren, igual si se pueden firmar, estaría increíble. Sí, porque si no, solo Isabel, no, bueno. Mira, ya se conectó Pili. Chicas, no tengan miedo, de verdad, fírmense. Son preguntas, de verdad, súper fáciles. Son 10 preguntas con opciones, tanto verdadero y falso, y la verdad es que está bastante interesante para que se puedan ganar estos premios que les acabo de comentar. Listo, Maristela. Vamos. Hay dos que no se quieren firmar. Está Maristela, Pili, Isabel y Miriam. Tenemos dos personas. Bueno, ya se fue una. Igual esperamos a una más. Pues tú dime, Miriam, si iniciamos con ellas y posteriormente la persona que ingrese no pasa absolutamente nada porque justo no sé, faltan dos por aquí. No, sí, ya iniciamos, si gustas, Daniel. Ok, perfecto, ¿vale? Esto es muy importante mencionarlos. Ahora yo voy a pasar las preguntas y la pregunta que ustedes crean que es la correcta, ustedes le van a picar el ícono que les aparece justo en su teléfono celular, ¿vale? Esto es puntuación, entonces quien conteste mucho más rápido y obviamente la respuesta correcta va sumando puntos. Al final de cada pregunta hay un podio y vamos viendo quién va en primero, segundo, tercer lugar, ¿vale? Iniciamos. Tienen 20 segundos por cada pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las tareas líneas que forman parte del grupo IAG? International Air Group. Automáticamente la pregunta, ustedes, me parece que les va a poner ahí como una carta de que el color que ustedes crean que es la correcta, pues básicamente ustedes van ingresando. ¿Faltan dos participantes? Falta uno. Exacto. Justo, el grupo conformado por IAG son cinco, que es Iberia, British Airways, Welling, Erlingus y Leve. ¿Vale? Vamos con la siguiente. Justo Miriam, bueno, vamos, está marcando en ceros. Vamos con la siguiente. Números de estrellas con la que SkyTrack calificó a Iberia y a British Airways. Se los dije justo al inicio de la presentación. SkyTrack, pues básicamente es como la certificación que dan en las aerolíneas, justo en la experiencia del vuelo, básicamente es como las estrellas Michelin. Tenemos el top, top justo de SkyTrack, son aproximadamente, son cinco estrellas, entonces, justo, son cuatro estrellas. Que tenemos, incluso comentarles que estamos ahorita justo en el mes de noviembre y octubre, estamos dentro de esta clasificación, como les comentaba, nos valoran a partir de la experiencia de vuelo. Mira, ya tiene ahí unos puntos Pili. Esto es tiempo y si la respuesta es correcta, pues básicamente si no aceptaron a ninguna, pues el marcador está en ceros. ¿Vale? ¿Cuáles son las tres cabinas que ofrece Iberia? Está muy fácil. Les dije algunos atributos bastante interesantes de cada uno de ellas. Cuidado, que aquí está como un mix, hay como información de, tanto de One World como justo la parte de algunos clubes de asignatación. Es business, turista premium y turista. ¿Vale? Pili va arriba, ¿no? ¿Cuál es la tarifa con mayores beneficios? Recuerden que les dije cuatro, que son justo los que están ahorita viendo. ¿Cuál es la tarifa que deben de ofrecer al cliente para que tenga mayores beneficios? ¿Está la óptima, la flexible, la confort o la básica? Exacto. Es la flexible, es la que tienen con mayores beneficios. La óptima, como su nombre lo menciona, únicamente vamos exclusivo con, pues, beneficios óptimos tal cual para el viaje del cliente. ¿Vale? No, bueno, miren, este marcador está un poco extraño, no me pusieran atención. Ahora ve un verdadero y falso. ¿El código compartido con Viva Ario Bus aplica para grupos verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente. Bueno, Miriam va arriba, tal cual. Otro verdadero y falso. ¿El producto de intermodalidad se permite upgrade de turista a turista premium? ¿Verdadero o falso? Falta una persona que responda. Es falso. El intermodalidad es la combinabilidad de poner un transporte aéreo como un transporte terrestre. El upgrade justo de turista a turista premium se llama dual-op. ¿Vale? Es falso. Vamos con la siguiente. Otro verdadero y falso. En la corrección del nombre, Iberia te permite cambiar hasta seis caracteres verdadero o falso. Como les comenté, el cambio de nombre no está permitido tanto para Iberia como para British Airways. Sin embargo, hay un número de caracteres que ustedes pueden ingresar tanto en el GDS como bien en Call Center para poderlo gestionar. es falso exactamente. Es hasta tres caracteres. ¿Vale? Es muy importante mencionarlo. Mira, Pili va en la parte de el número uno. Ya faltan tres preguntitas. ¿Vale? Número de vuelos diarios de Iberia en la ruta México-Madrid. Tenemos frecuencia todos los días del lunes a domingo. Es importante mencionarles que dos vuelos cambian de horarios. Ahorita justo en la parte lo llamamos de Season Winter. Exactamente. Tenemos tres vuelos todos los días. ¿Vale? Tres vuelos. Vamos con la siguiente. Nombre del partner que activará una tercera ruta a partir del 11 de diciembre de 2023. Madrid-Doha. Como les comentaba, dos ya está operando por este partner directamente y una más se suma justo a Iberia que es directamente saliendo desde Madrid a Doha y pues es un código compartido. Correcto. Qatar Airways. Delta, ¿no? ¿Quién puso Delta? Listo. Y vamos con la siguiente. Es un verdadero y falso. Es la última. ¿El equipo A350-900 Next es operado por Iberia en la Ruta México-Madrid? ¿Verdadero o falso? Correcto. Es verdadero. De hecho, el A350-900 Next es de la última generación el cual nos ayuda con un tanto espacio es un tanto más grande. ¿Vale? Bueno, Isabel es el tercer lugar posteriormente Miriam y el primer lugar es para Pili. Miriam, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias por ponerme atención. Miriam, posteriormente yo me pongo de acuerdo contigo para poder gestionar la parte del regalo a Pili. ¿Vale? Sí, sí, claro que sí, Daniel. ¿Vale? Perfecto. Pues chicas, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por esta actividad. Si algo no ha quedado claro, por favor, el canal correcto es contral, posteriormente a mí me lanzarán como la parte de la información para poderlos apoyar y con todo gusto. ¿Vale? Y muchas gracias por su tiempo y excelente martes. ¿Vale? Gracias, Daniel. No, a ti, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, bonito día, bonita semana para todas. Igualmente. Bye. Bye.